Hola gente que tal, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, les hablo AngelCaster nuevamente Esta vez les voy a traer un pequeño video tutorial o algo explicativo más o menos Sobre como funciona esto, lo que son los emblemas o los niveles o los prestigios en zombies Como muchos se habrán dado cuenta ya, yo la verdad obviamente ya me di cuenta desde el tiempo que tengo jugando Que este como que el nivel sube o baja, yo sé que obviamente no es a mi solamente que le ha pasado Pero este bueno, con el tiempo me fui dando cuenta porque no soy idiota de que dependiendo de cuantos O sea, si morimos mucho pues el nivel baja, sería lo lógico de pensar Pero la cosa es que es un poco más complicado que esto, ok, es un poquito más complicado que esto Y bueno, en este video les voy a explicar este por qué y qué es lo que se necesita para subir de prestigio Para bajar y todo lo referente a esto, ok Así que bueno, vamos a verlo Bueno gente, primero que nada lo que tienen que saber es que bueno, en la pantalla están viendo los prestigios que hay O los niveles que se encuentran en zombies Primero que nada tienen que entender una cosa No son 8 prestigios, mucha gente como yo al principio pensaba que eran 8 prestigios Porque son los 8 figuras o los 8 emblemas que se encuentran en zombies Pero la verdad no es así He estado investigando porque la verdad todo esto me llamó mucho la atención Y todo esto es información confirmada obviamente La verdad es que son solamente 5 prestigios, ok Solamente 5 prestigios O sea, los prestigios con ojos azules no cuentan como prestigios Ya les vamos a explicar por qué Los emblemas que sí son prestigios son los siguientes El primero es el huesito, ok El primer huesito, un solo huesito que es con el que empezamos, ok Vendría siendo el prestigio 1 El segundo vendría siendo dos huesitos cruzados, ok Que es el que le sigue al prestigio 1 El tercero vendría siendo una calavera, ok Sin más nada, simplemente una calavera con un escudo Detrás, o sea, tendría detrás un escudo de madera, ok La calavera sencilla El tercer prestigio vendría siendo la misma calavera anterior Pero esta vez con un cuchillo en la espalda, ok Un cuchillo así atravesando el cráneo Y la siguiente vendría siendo una calavera con una especie de Son como dos armas, o sea, como una especie de olimpias o algo por el estilo En los bordes junto con una especie de púas También detrás de un escudo de madera, ok Estos vendrían siendo los prestigios O sea, los emblemas que realmente sí son prestigios Ok, de resto estarán viendo en pantalla los ojos 8 en general O sea, que es lo que sucede con estos de ojos azules Verán, esto de los niveles se divide en un emblema O una imagen, por así decirlo Y 5 niveles, ok O sea, son... Sabemos que los niveles están en la parte superior izquierda del emblema Ok, que son así como unas rayitas Igual que en las rondas, al pasar de rondas en el juego de zombies Son 5 en total, ok, verdad El quinto vendría siendo los 4 palitos y uno en diagonal, cruzándolos Que es lo que sucede Cuando tienes un emblema Vamos a hablar del emblema número 3, ok La calavera, este... Que la estamos viendo ahorita en pantalla La calavera, este... Pura, o sea, sin nada Sin más ni nada La vas a tener desde este nivel 1 hasta nivel 4 O sea, vas a tener ese prestigio, ok Eres ese prestigio, pero nivel 4, ok Y así la vas a tener ¿Qué va a pasar? Cuando tú llegues y pases de nivel 4 a nivel 5 Los ojos se van a encender, ok Y eso es lo que sucede O sea, nunca vas a encontrar unos ojos azules nivel 3 Unos ojos azules nivel 4, no Los ojos azules siempre van a ser nivel 5 Y esto representa Es que ya tú eres ese prestigio Con el poder o la capacidad suficiente Como para pasar al siguiente prestigio O sea, los ojos azules lo que dicen O anuncian, mejor dicho Que tú eres... Tú tienes la capacidad De supervivencia Y de poder para pasar al siguiente prestigio O sea, es como una especie de... De que estás a tope O sea, de que ya tienes el poder necesario De que has demostrado Que vales la pena Para pasar al siguiente nivel Y esto es lo que representan Los ojos azules, ok Vendría siendo el nivel 5 De un prestigio, ok En total vendría siendo Como ya les digo 5 Y bueno, en total Serían estos adicionales ¿Verdad? Porque van a cambiar De ojos negros a ojos azules Pero vendría siendo Los mismos prestigios, ok Ahora vamos a hablar Sobre cómo se sube Cómo se baja de nivel Qué es lo que se tiene que hacer Y qué es lo que influye, ok Vamos a ver Ok gente En pantalla vamos a estar viendo Una captura que saqué De la página oficial De Call of Duty O sea, entran a la página oficial De Call of Duty Y en Elite Donde tú puedes ver Tu nivel y todo eso Donde dice ingresar a Elite Y todo eso Hay una sección Que dice Black Ops Zombies Tú entras ahí Y te dice Las puntuaciones que tú llevas Estamos viendo en pantalla Lo que toma en cuenta Ok O sea, lo que realmente importa Que son los siguientes Las kills de zombies Lo que es la puntería Los headshots Las reanimaciones Las puertas Las perks O bebidas Las granadas O sea, las muertes por granadas O por explosiones Y las millas recorridas Esto se los voy a explicar Un poquito Porque este es bastante Un poco confuso Ok La verdad Influye muchísimo Es que tú juegas en cooperativo O sea, tú puedes jugar De forma individual Pero si juegas en cooperativo Como que Lo que hagas Va a valer más Es la mejor forma de explicarlo Si juegas en cooperativo Lo que hagas Va a valer más ¿Por qué? Porque estás jugando en equipo Y la verdad O sea, las reanimaciones Si tú revives un compañero Eso te va a sumar Bastante puntos Si abres una puerta Te va a sumar Bastante puntos O sea, esto de trabajo en equipo Aquí te va a sumar Muchísima puntuación Ok Para lo que es tu prestigio Y tu nivel Sin embargo Te sube nivel en cualquier cosa En partida personalizada En lo que sea Pero en multiplayer O sea Me refiero a un multijugador O en cooperativo Te va a subir Mucho más rápido Ok Y lo que importa son estos O sea, las kills Las muertes que tú lleves de zombies La puntería que tú tengas La cantidad de headshot que hagas La cantidad de reanimaciones Que tú O sea, la cantidad de veces Que revivas a tus compañeros La cantidad de puertas Que hayas abierto La cantidad de botellas De bebidas Que te hayas tomado La cantidad de granadas O de muerte por explosión O sea, que le lances RPG Que le lances granadas A los zombies Esa cantidad de muertes Y las millas que recorras Obviamente esto es algo equitativo O sea, si recorres Mil y un kilómetros Mil y un millas Pero nunca has matado a un zombie Obviamente no vas a tener Buen nivel O sea, obviamente tiene que ser Equitativo Tienes que tener Bastante en todo Para poder Este tener Este Un buen prestigio Ok Sin embargo Recae algo muy importante Ok, ya vimos Como aumentar Ok Pero hay tres formas De que te baje el prestigio Que aquí es donde Tienes que tener Mucha atención Ok, poner mucho cuidado Por lo que estuve investigando Y lo que me di cuenta Resulta Que para que O sea, una de las formas En que te baje el prestigio Ok, como ya digo Son tres La primera Es que te maten Ok, que te maten mucho Por cada ronda Que te maten mucho Por cada ronda no, perdón Por partida Que te maten mucho por partido O sea, que tus estadísticas Digan que te matan como Como un animal A cada rato Ok, o sea Eso influye mucho Y te baja mucho de nivel Es lo más lógico de pensar Pero hay dos otras cosas Hay otras dos cosas Perdón Que también influyen muchísimo Ok, estas son las siguientes Unas Una, perdón Es que maten a tu compañero O sea, como estamos hablando De que estamos jugando en cooperativo Que es donde te damos puntuación Si matan a tu compañero Y tú no lo revives O sea, tú sabes que El compañero comienza a desangrarse Y a ver todo rojo Y comienza a desaparecer Cuando él desaparece Y tienes tú que pasar la ronda Para que él vuelva a aparecer Eso te resta nivel a ti Ok, así que tienes que tener mucho cuidado Porque eso te resta nivel a ti Si él se queda sin jugar Si se queda paralizado Si se queda secado sin jugar Y lo matan Y tú no lo revives Si tú pasas de él Y no lo revives Si no lo ayudas Si lo evades Eso te resta nivel a ti Eso te resta nivel a ti Si lo ayudas Si lo revives Te va a sumar experiencia Pero si no lo haces Te la va a restar Así que tienes que tener mucho cuidado con eso Otra cosa Es si no juegas Si pasas un día sin jugar a zombies El nivel te va a bajar Va a ser muy poco lo que te baje Pero sí te va a bajar Si duras días Semanas Meses Sin jugar a zombies Te vas a dar cuenta Que los prestigios Van a ir bajando De prestigio en prestigio Y cuando te des cuenta Pues no vas a tener El prestigio que tenías Y esta es una de las razones Por las cuales pasan Son las tres cosas Que tienen que estar pendientes Gente Bueno Esto fue todo Todo lo que me quedaba por decirles Bueno ya se los dije Espero que hayan entendido Cualquier duda Como ya saben Publíquenla en comentarios Que yo se las estaré respondiendo Nos vemos hasta la próxima gente Pásenla bien Espero que les haya gustado el video Si es así denle like Compártenlo Pasense por el canal A ver si les gusta su contenido Si es así suscríbanse Nos vemos hasta la próxima Cuídense Pásenla bien Bye Pásenla bien Pásenla bien Pásenla bien Pásenla bien Pásenla bien